Venga, vámonos a bailar el tema y la cumbia que nos dice la cumbia de la Juana. ¿Tú lo conoces? Escúchalo. La Juana. ¿A nombre es la Juana? La Juana. Sí, sí, es la Juana. La Juana. ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar la cumbia de la Juana. Venga, vamos a bailar, vaya. La Juana. Él me regaló mi hermana. La Juana. Esa es la Juana y me regaló mi hermana. Vamos al centro de la pista. Vamos a bailar la Juana, la Juana, la Juana. Yo solo quiero Paraná. La Juana. Que me regaló mi hermana. Parralera y Lucelán. La de Jodri, Curalán. Con la ventita Juliana. La marina de Felipe. La presencia de Ciro al video, que es presente. La Lucía también, que es ese señor. ¡Vamos a bailar! La Marina de Felipe. ¡Vamos a bailar! Gracias, loudly. ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!